Aquí está entonces este duelo en el Sun Life Stadium de la Florida. Los himnos y pues una regular entrada para ver a estas dos selecciones. Y este es el uno por solo al minuto, ocho a Jovi Liener Valencia. Este mete goles con la camiseta que sea, se cansó de hacerlos en México. En América lo anduvo buscando en el draft. Sí, pero ya vale 25 millones, imagínate. Subió de precio y más con esta anotación. Frankie Lampard, el gran veterano, ya deja la Premier, pero sigue jugando con la selección de su país y es su jugador fundamental. Wayne Rooney, el centro para Lambert, tapa vanguera, pero Rooney aparece atento al remate. Aquí está, hay una serie de rebotes y Rooney finalmente es quien la empuja. Otra llegada de Inglaterra, Chamberlain y el arquero que alcanza a tapar después la defensa desviada. Un joven aficionado. Y el segundo tiempo, vean la jugada de Ross Barkley que le dice a Lambert, vean nada más. Métela y así le pega Ricky. No llega el arquero desde muy cerca, le pegó con potencia. Quizás mañana pudo haber hecho un poco más. No puede ir abajo, venía con mucha violencia el disparo. Ecuador, ¿quién va a aparecer? Joao Rojas para Ener Valencia, que le pega horrible. La pelota va al poste, la machucó y se salvaba el equipo de Inglaterra. Después, sin embargo, aparece Michael Arroyo. Buena selección esta, la de Ecuador que hoy jugó mucho mejor. Vean dónde la pone. Es un golazo. Ahí está, con enorme potencia. Dos por dos. ¿Este es de los potros todavía? Buena pregunta. A ver si alguien lo contrata. No lo sé. Y esta es una entrada durísima de Sterling sobre Antonio Valencia. Lo toma por el cuello. Se fueron expulsados. Tiene razón Valencia. Lo de Sterling, a unos días del arranque de la Copa del Mundo, no es amistoso. No se puede hacer. Los dos se fueron en la acción salomónica del árbitro. Luis Oduero de Inglaterra ante Honduras. El 7 de junio, Ecuador contra Suiza.